Claro que sí, Benito. Pero bueno, voy a cambiar un poquito de tema y les quiero decir que todos amamos escuchar música y muchas personas también pueden pasar horas con los audífonos en sus oídos, mientras trabajan, mientras van camino a su casa o de pronto manejando. Pero ahora la tecnología creó los famosos AirPods. Se trata de audífonos inalámbricos que al no tener cables, hace que puedas tú pasar mucho tiempo con ellos en tus oídos, lo cual genera o puede generar problemas con la audición. Sobre todo si lo usas en volumen muy alto. Fuimos donde un experto y vean todo lo que nos contó. Adelante. Aunque resulte difícil de creerlo, los auriculares pueden dañar su oído, pero este daño depende exclusivamente del volumen. Es que cuando nosotros escuchamos la música a través de un parlante común, la música se considera como presión sonora. La presión hace que las partículas del ambiente se muevan. Nosotros quizás lo podemos visualizar ocasionalmente cuando estamos viendo el bajo de un parlante, cómo se mueve. Entonces nosotros nos tenemos que imaginar que toda esa presión que sale de un parlante, lo colocamos a un centímetro del tímpano. Pero ¿de qué manera el ruido provoca un deterioro en la audición? Cuando el sonido llega al oído, mueve el tímpano, este mueve unos huesecillos que se encuentran en el interior y a manera de pistón, el último huesecillo se mueve hacia adentro y hacia afuera, produciendo un movimiento de un líquido que está dentro de este órgano. Si es con mucha fuerza, el choque va a pegar sobre una porción específica de la cóclea. Aproximadamente es la capacidad de percibir los sonidos de frecuencia de 4.000 ciclos por segundo la que se va a afectar. Los médicos recomiendan escuchar música, una película o un videojuego en un nivel que no supera el 60% del volumen máximo. Limite a 60 minutos la cantidad de tiempo que pasa con los auriculares en los oídos. Caso contrario conllevará serias consecuencias. Eso les va a pasar a factura después de los 40 años y van a empezar a haber disminución de la audición, la presencia de zumbidos que no lo quitan con nada, porque la presencia del zumbido, el tinnitus o acúfeno, es la muestra palpable de que se nos perdió algo de audición. La pérdida de la audición inducida por el ruido debido al uso de auriculares se puede prevenir en el 100% de los casos. Si se hace un uso moderado. Gracias por ver el video.